www.achiras.net.es, el portal de Girón. Quiero con mucho respeto y honra rescatar que la misma población de Girón, años anteriores, tuvieron este propósito ya de rescatar esta primera cantonización. Aquí vemos justamente la confusión que lamentablemente las exautoridades, la falta realmente de un rescate histórico, de una iniciativa, confunden que han perdido la categoría de cantón y que la han devuelto el 26 de marzo de 1827. Gravísimo error, señores y señoras. Se trazó un cronograma, una planificación para obtener justamente una ordenanza que establezca el rescate histórico de la primera fecha de cantonización. Expide la siguiente ordenanza. Ordenanza que establece el rescate histórico de la primera fecha de la cantonización de Girón, artículo 1. El Consejo Cantonal del Gobierno Autónomo Centralizado Municipal de Girón resuelve reconocer el día 25 de junio de 1824 como primera cantonización de Girón resolución basada en la Ley de División Territorial de la República expedida por el Senado y Cámara de la República de Colombia reunidos en el Congreso considerando que su artículo 12 cree el Departamento de la SUAE que compren las provincias de Cuenca con su capital Cuenca, Loja con su capital Loja y la de Jaén de Bracamoros y Mainas con su capital Jaén indica que los cantones de la provincia de Cuenca y sus cabeceras son Cuenca, Cañar, Gualaseo y Girón. Artículo 2. Por estas consideraciones del Consejo Cantonal del Gobierno Autónomo Centralizado Municipal de Girón resuelve celebrar una sesión solemne el 25 de junio de cada año en conmemoración de la real fecha de cantonización de Girón. Artículo 3. Por conmemorarse cada 25 de junio de cada año la celebración de la primera cantonización de Girón se les hará eventos cívicos, festivos, culturales, sociales y deportivos con el objeto de resaltar esta fecha histórica de integración y conformación territorial. Artículo 4. Derogatoria. Derogase todas las disposiciones que se opongan a esta ordenanza y que les sean contrarias y todas las resoluciones y disposiciones que sobre particular que se hubieran aprobado anteriormente. Con esta herramienta que está aquí se llamará a la ciudadanía en general, a los señores historiadores, a los señores profesionales, al público para que pueda aportar su granito de arena o sus grandes conocimientos en seguir construyendo esta ordenanza. De verdad aquí no es un capucho ni mucho menos sino es más bien un reclamo histórico de que Girón va más allá de la historia que está establecida hasta acá. Contento, feliz, con la tranquilidad de saber que se va a recuperar esa primera fecha de cantonización de Girón. Pero lamentablemente se formó una comisión en el mes de julio del cual se supone íbamos a ser parte de los señores concejales de lo cual jamás ni de manera verbal se me pudo informar si es que la comisión se iba a reunir. En base a este borrador se podría trabajar justamente para argumentarla, sostenerla e incluso un siguiente trabajo también es con los señores historiadores que conocen este tema. Yo creo que estaba para el 20 de diciembre, ya debería estar aprobado eso. Entonces no sé si podamos agilitarlo, hacer todos los arreglos y las investigaciones que ameritan para concluir con esta ordenanza.